¿Qué es la red de contención frente a este flagelo? Con las asociaciones vecinales, con las entidades empresariales, es una red donde el ejecutivo la coordina y están los directores de colegio o los educadores, está la comunidad religiosa, están las asociaciones de padres, están los centros vecinales, están los empresarios, están las organizaciones no gubernamentales. Entonces, entre todos, entre todos, vamos a conjugar una red porque necesitamos que todos participen. Es un problema que no es solo, ni de la municipalidad, ni de un vecino, necesitamos que todos se involucren. Necesito que quienes manejen los centros vecinales y tengan injerencia y participación y compromiso, también se involucren. Necesito que los directores de colegio se involucren. Ustedes saben que tuvimos una reunión el sábado de la tarde, muy interesante, con directores de colegio. Nos contaban cómo, ya no sabían cómo hacer, pero al fondo del colegio, en cada esquina, había uno que les vendía droga a los mismos chicos. Decían, ya no sé más cómo hacer. Y están superados, ya no saben cómo hacerlo. Con lo cual, si no nos unimos todos y hacemos esta red, que es lo que nos propone el proyecto de Aurelio García Elorrio, y que realmente nos pareció fantástico, es lo que nosotros venimos trabajando también, no vamos a poder luchar contra este flagel. Necesitamos que la comunidad religiosa, que cumple un rol fundamental, que todos, los cristianos, los católicos, que tienen este sentimiento de participación en esto, se involucren. Así que, esta red es fundamental que la conjuguemos y la llevemos adelante entre todos. No es solo el municipio ni el intendente el que va a poder luchar. Además, de un proyecto de seguridad que involucre a las fuerzas policiales, porque tiene que contar que el municipio no tiene poder de policía. No tenemos potestadía a luchar contra los drogadictos. Podemos ver el narcomenudeo, los centros de distribución. O sea, podremos, a ver, si yo voy a un barrio X y te digo yo, digo Peirone, te puede señalar todos los centros en donde están vendiendo droga. Porque los vecinos te lo cuentan, porque vos hablas con ellos y te dices, acá, doctora, acá, acá, acá. ¿Cuáles son las casas que alquilan para cortar los fines de semana? El alquilan la casa un vecino, cortan el fin de semana. Si terminemos con esto, si no lo involucramos, la estigmatización a partir de nuestros chicos que se están drogando, porque después no consiguen trabajo, son aislados, son marginados, y después sobreviven, ¿qué hacen? Roban. ¿Y roban dónde? Se roban entre ellos mismos. Le roban un velador a uno, le roban una estufa, cualquier cosa con tal de conseguir un recurso para poder comprar o marihuana o cocaína, que la verdad que está al alcance de las manos. Un gramo de cocaína en el reto tercero vale 300 pesos, ¿está? Y con 300 pesos van y acceden donde quieran y donde se les ocurra a esto que es un enorme flagelo. Además es fundamental potenciar a la familia. Necesitamos que en esto se involucre la familia. Necesitamos hacerle entender a la gente que el grupo familiar es fundamental. Si no tenemos un grupo familiar que contenga y que nos acompañe, más allá de los empresarios, la comunidad religiosa, los directores de colegios, las entidades deportivas, no sé si nombré las entidades deportivas, que también no solo son los clubes, sino son los clubes y todo lo que tiene que ver con esto. No es solo el club para que vayan a jugar al fútbol. Necesitamos que cuando llegue el chico, la hora anterior, reciba apoyo escolar. Es otro problema nuestro. Los clubes van a ser un centro de contención que no es solo para que jueguen el fútbol o el básquet, sino que además contengan, porque muchas veces nos dice el director de clubes, de que van los niños dos horas antes, tres horas antes, están esperando ahí sin hacer nada, cuando los podemos aprovechar esas horas y nosotros proponerles algo hasta que inicie el horario de la práctica.